¿Qué es la fruta cítrica? 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 En nuestra región principalmente en refrescos, en ají, en mermelada, en jaleas, en licor, coco nachado, etc. También se suele comer directamente con un poco de sal. Gracias por su atención. No te olvides de darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web.